¿Qué es la piratería? Pensamos en la piratería como una especie de mal que está en la sociedad, que es aislado. Y básicamente mi reflexión es que la piratería no deja de ser una consecuencia de una sociedad que hemos creado en la que los consumidores no somos responsables de los productos que consumimos de alguna manera. No tenemos conciencia de cómo se producen esos productos, bien sea una película, o unos zapatos, o unos pantalones. Entonces pienso que la relación con la educación debe ser la de formar o de alguna manera concienciar a los ciudadanos desde el colegio a ser responsables con todo tipo de productos que consumen y conocer de dónde vienen y formar un consumidor crítico de alguna manera, que creo que solucionaría no solamente muchos problemas de la sociedad en general, sino del cine en este caso en particular.